Vegeta, ¿tú con quién vas a pelear? Con el sujeto que se parece a ti. Te ves más confiado que la última vez. Soy mucho más fuerte que tú. Dudo mucho que pierda en contra de tu copia. ¡Me aniquilaré! ¿Cómo fue que incrementó su fuerza en tan poco tiempo? Ahora entiendo por qué los consideran una raza guerrera. ¿Acaso Beguita lo está coronando? ¡Te recuerdo que estás peleando conmigo! ¿Cómo te atreves a darle órdenes a un dios? ¡Sí, es inmortal como dios! ¿Te explico cuál fue el error que cometiste? ¿El error que cometí? Que ese cuerpo y cada una de sus células han sido creadas de acuerdo al gran historial de peleas de Kakaroto ¡Y eso para ti significa un vil recipiente vacío! ¡Sólo un cabezal de los deditos como él es capaz de manipular sus células de Saiyajin para obtener su máximo potencial! No entiendo por qué hay una gran diferencia en su fuerza. ¿Quieres saberlo? Porque eres un miserable impostor. Además, yo soy el príncipe de los Saiyajin. ¡Y porque soy el gran vegeta! Gracias por ver el video.